¿Qué es lo que está pasando aquí? 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 Esta vez no. Esta vez nosotros tenemos unas instituciones educativas que merecen de un presupuesto, necesitan un presupuesto, tenemos un servicio médico, tenemos en el HCM, tenemos gente que se nos muere porque 8 millones de bolívaros no alcanza para entrar a una clínica, por lo tanto nosotros necesitamos una respuesta justa y clara. En primer lugar nosotros queremos dejar bien claro que las acciones que nosotros tomamos nosotros sabemos que crean una situación de impacto negativo en la ciudadanía, pero queremos que nos entiendan. Nosotros venimos desde hace 3 meses tratando de que alguien nos escuche sobre el dinero de los trabajadores que el ejecutivo entrega a la universidad y que la universidad desvía para otra foto y no sabemos qué hace con él y después nos dan respuesta. Y después nos dejan allí esperando como que pensaremos si nos reunimos con ustedes porque ustedes son unos bochincheros. Ahora bien, cuando uno no tiene más alternativas no queda más que hacer acciones de calle. Los medios de comunicación, nosotros estamos cansados por ejemplo de enviar comunicados de prensa a los medios de comunicación sobre esta situación y nadie le para. Solamente que cuando hacemos unos mecanismos de protesta en todos los medios de comunicación llegan y por eso tomamos estas alternativas. Le queremos pedir incluso disculpas a la ciudadanía por los estragos que les causamos, pero entiendan que la situación del movimiento universitario para nosotros es un problema central. Otro elemento que queremos reseñar aquí y en ese sentido nosotros estamos convocando una movilización este miércoles. Llamamos a todos los trabajadores universitarios, obreros, empleados, profesionales a que se incorporen en esa movilización. Esta movilización va a salir de la Universidad Central de Venezuela y va hacia el tribunal, ahí en donde está el Palacio de Justicia. Nosotros vamos a ir en compañía de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro, que es la caja de todos los trabajadores, en donde tenemos una denuncia que duerme allí desde hace dos años, una denuncia sobre corrupción administrativa con la Junta Directiva anterior. Es decir, la Junta Directiva que sustituyó a la que está ahorita. Esta Junta Directiva abrió una averiguación y determinó ilícitos administrativos con los dineros de los trabajadores. Es decir, una caja de ahorro que tenía más de 10 años, que no repartió un dividendo entre los trabajadores. Una caja que estaba técnicamente cabrada, que fue recuperada por la nueva gestión que preside la compañera Hilda Pino y el compañero Benancio Hernández. Y en esta oportunidad los compañeros fueron con el aval de los trabajadores al tribunal. Y hace dos años estamos esperando esta que va a ser la primera audiencia pública en donde vamos a ir todos los trabajadores a acompañar a la caja, pero también a exigirle a la juez que la impunidad en el ejercicio del derecho y la justicia es la que propicia que nuevos hechos delictivos se hagan. Y por eso en el caso de la universidad nosotros queremos dar bien claro que no vamos a bajar el tono de la protesta, que vamos a ir donde sea posible ir, que no vamos a dejar estas cosas así, porque nuestra intención primero es restituir ese dinero que es de los trabajadores. Primero, el destino que dio el Estado venezolano era para el contrato de los trabajadores y no puede ser que lo hayan desviado. El segundo elemento es que se haga una averiguación administrativa, se establezcan sanciones y se culpe a los culpables. Si hay culpables deben pagar, caiga quien caiga, porque de eso se trata el nuevo concepto que debe tener nuestra sociedad, nuestra revolución, que debe ser un nuevo concepto moral en donde la corrupción tiene que ser atacada en sus simientes. Y lo tercero es que esto no vuelva a ocurrir más. Y la única manera que esto no vuelva a ocurrir más es que esta situación no se genere, que no quede en la impunidad. Y que estos elementos que son denunciados sean tomados en cuenta. Nosotros llamamos el poder moral, por ejemplo, al profesor Clodovaldo Lucián, que es un profesor universitario, al que conocemos, al fiscal del Ministerio Público, vamos a consignar estas denuncias. Pero además, no queremos que estas denuncias, a lo mejor porque las están haciendo los trabajadores y somos el sector quizás más excluido de la sociedad, que no ocurre en las altas esferas, en alguna situación, no duerma el sueño de los justos en las gavetas. Ya la llevaron al Ministerio Público. Ya incluso el Ministro de Educación Superior le solicitamos también que se pronunciara sobre estos elementos. Queremos darle todos estos elementos, que los maneje todo el mundo. Es decir, están tan claras las situaciones, que nosotros lo que queremos no es un problema de ensañamiento contra nadie. Se trata aquí de establecer que el dinero de los trabajadores es un dinero sagrado. El Ejecutivo Nacional, con el impuesto que paga cada venezolano, da ese presupuesto para una universidad que es tan alitizada, para un presupuesto a los trabajadores, sin embargo, los trabajadores tenemos que salir a la calle en defensa no solamente de ese presupuesto, sino pedir que no lo desvíen. Esa situación queremos que cambie, queremos que haya una relación más justa, y por eso vamos a estar en la calle hasta sus últimas consecuencias, para que esta situación sea clara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida y bienvenido siempre a Venezolana de Televisión. Gracias a ti, Vanessa. Queremos, antes de despedir a Eduardo Sánchez y Yolet Perdomo, representantes de la Asociación de Empleados de la UCB, comentarles públicamente que intentamos que el rector de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Antonio París, estuviera también esta noche en contragolpe, para que pudiera explicar, pudiese ejercer su derecho a réplica, si era el caso. Dejamos las puertas abiertas, fue imposible para el rector acompañarnos en la noche de hoy, pero ya escuchamos las voces de la Asociación de Empleados Administrativos de la UCB.